El cine venezolano No solamente los guionistas y los directores y los actores También sus técnicos Es legal, en tu despacho es legal ¿Qué vas a decirme? Que aquí se arresta un hombre por leer Sí Mentira, sí, todos vamos a llegar hasta el final Después, renuncia, después, se va Todas las glorias de los devotos reunidos ¡Arribón! Bueno, pues A este país le cayó bachaca En términos venezolano, Román Charbó es el cine Realmente, el cine en un sentido Más moderno Comercial, industrial y artístico Realmente, Román Charbó Con su filmografía, yo creo que marca Una pauta Román Charbó Es el padre del cine de autor en Venezuela Merideño de nacimiento Y caraqueño de formación Yo nací En 1931 Yo creo que nos vinimos en el 36 Yo estudié primaria En la experimental Venezuela Yo me acuerdo que también me gané un premio Donde Yo iba a visitar la biblioteca Porque había una biblioteca Y agarraba un libro Y Don Quijote salía de las páginas del libro Y hablaba conmigo Y después Agarraba y Doña Bárbara salía Y hablaba conmigo Cuando yo presenté el cuento Yo tendría ocho años Me llamaron Que donde me había copiado yo eso Pero no se dieron cuenta Cuando hablaban conmigo Yo me sorprendí De que yo lo había inventado Esa fue mi primera Escritura Yo empecé en el Fermín Toro Y como me quebraban En física, química y matemáticas Mi mamá pensó Que yo era mal estudiante Y tenía que ir interno Y entonces estudié Segundo y tercero Pero después volví a Caracas Y volví al Fermín Toro Donde hice El cuarto Que no lo terminé Lo que yo quería Era escribir y dirigir Desde muchacho Yo en las clases de física Hacía fiches de películas Que yo quería hacer Inventadas por mí Román Chalbó El cronista del país La joya La gema La medalla La insignia Que todo venezolano Quisiera llevar estampado En su pecho Republicano La manera en que Chalbó Vive la vida Ha vivido Las distintas Décadas De su existencia Como cineasta Como realizador Y ha visto al país Lo ha reflejado En sus guiones Y en sus películas Y en sus personajes Esos personajes Tan diversos Tan variados En distintos Momentos históricos De la vida Del país Y de la realidad Tienen ese sello personal Porque están impregnados De la propia personalidad De Chalbó No son hombres Los que he tenido Sino metros De hombres Kilómetros De hombres Una autopista De hombres Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Tú sabes que todas Las películas Son como hijos De uno Y entonces Si tú tienes Un hijo tuerto O una hija jorobada Tú la quieres igual Que a la más bella Que tienes Entonces Todo Este Tú haces Todas las películas Con el mismo cariño Y el mismo amor Algunos Los ingredientes Hacen que sean mejores ¿Verdad? Pero todas Están hechas Con el mismo cariño Desde su primera película Caín y adolescente Hasta 1997 Con Pandemonio Es La misma temática Pero contada Con pasión Con profundidad Para ir convenciendo De algún modo Acerca de lo que Él Veía En nuestra Venezuela Contemporánea Desde su película El Caracaso En 2005 Él Ya comienza Otro proyecto De enunciación Para mí El Caracaso Es una película De transición Entre Un cine Que yo he denominado Ficción crónica Con el cine De corte histórico Que es su segundo proyecto Música Román es el cineasta más prolífero de Venezuela, con 23 películas que van desde 1959 con Caín Adolescente hasta Días de Poder en 2011. El hombre y la ciudad, el hombre en una maraña que solamente él puede construir, construir y de una maraña de donde solo el hombre puede salir. La maraña es lo que Chalbot narra. Una persona que ha dedicado una vida al cine, no solamente a dirigir y producir sus propias películas, sino a ayudar a que el cine nacional tenga importancia, tenga relieve, y lógicamente da una visión del país desde el cine, desde su propia cinematografía. Chalbot tiene una poética muy particular. Es muy difícil que alguien se incorpore a ver una película, ya comenzar y no diga, enseguida reconozca este cine Chalbot. Román Chalbot no se guarda para sí sus conocimientos y experiencias. Lo pone al servicio de la gente que desea aprender, vivir la maravillosa experiencia de hacer cine. Román, a pesar de sus ochentidades, es un señor que enseña permanentemente. Román es un maestro por naturaleza, es un maestro por naturaleza. De sus manos han salido grandes, grandes directores, grandes actores, grandes asistentes de dirección. Yo considero que dentro de los realizadores cinematográficos venezolanos, uno de los que ha dejado la huella más imborrable es Román Chalbot. Es decir, no podremos hablar nunca jamás del cine venezolano sin dejar al lado el nombre de Román Chalbot. Eso es imposible. El cine venezolano es Román Chalbot y es uno de los exponentes más importantes y más inolvidables de la cinematografía nacional. Y el mundo hacía andar. Y el mundo hacía andar. Y el mundo hacía andar. Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su reino y sonoro Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue mía la piadosa Dulzul de sus manos Que dieron a mis penas Caricias de bondad Y ahora que la he voto Hundida en mi quebranto Las lágrimas Pensadas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar Porque tu salas tan cruel Que ama la vida Porque esta moica Siniestra de la suerte Quise abrigar Hoy está solo Mi corazón Mi corazón No tengo el consuelo No tengo el consuelo No tengo el consuelo Que ama la vida